2 3 1 2 3 2 3 5 6 7 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 16 20 20 20 20 20 20 20 20 Agente Dalia Consuelo Espinosa Susec. ¡Presente! Agente Dalia Consuelo Espinosa Susec. ¡Presente! Querida compañera Dalia Consuelo Espinosa Susec, es difícil aceptar que te hayas ido. Tu lucha contra la delincuencia siempre fue valiente y nos inspiraste a todos con tu fuerza y determinación. Tus logros y contribuciones a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana siempre serán recordados. Fue un verdadero honor trabajar contigo. ¡Gracias!